Pues nada, nosotros ya llegamos bien pronto, hacia las seis y media de la mañana a la central de la día y de allí nos organizamos en los diferentes puestos que cubrimos. De allí nos montamos en nuestros vehículos, en ambulancias, en coches y ya nos disponimos a ir a cada puesto del encierro. Y nada, esperamos a que suene ese ansiado petardo y empiece el encierro. El resto de la jornada, ¿cuánta gente participa? Sobre todo los voluntarios, ¿no? Bueno, pues dependiendo de los días, sí que es verdad que el fin de semana, como hay más afluencia de gente, pues sí que tenemos dos, tres ambulancias, pero durante la semana puede ser que tengamos una o dos ambulancias y en cada ambulancia necesitamos tres, cuatro personas. ¿Qué hay que hacer para ser voluntario de día, aparte de ponerse en contacto con vosotros? Pues nosotros tenemos varios cursos para formarnos en ello y ahora mismo pues tenemos el transporte sanitario y aparte de eso, el socorrismo de... el socorrismo, vaya. ¿El verano cómo se presenta? Porque claro, los sanfermines tienen un límite, una fecha tope, pero el verano está aquí. ¿Cómo os organizáis? Eso es, bueno, pues aparte de los sanfermines, sí que es verdad que luego tenemos otro tipo de servicios, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora se presentan todas las fiestas de los pueblos, sobre todo las vaquillas, diferentes eventos que tenemos. Muy bien, pues muchísima suerte y muchas gracias sobre todo por vuestro trabajo desinteresado. Joana, gracias. Muchas gracias a vosotros.